Sino llegando de que mi corazón no conseguía como se quería en tu mundo raro Y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste que no se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste que no se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste que no se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste que no se vive sin ti? ¿Por qué no se vive sin ti? ¿Por qué no se vive sin ti? ¿Por qué no se vive sin ti?